Así es, pues nosotros tenemos orden de la Comandancia General, que dirige el Comandante Ángel Romelio Funes, de las capacitaciones, especialmente en el sentido de lo que viene ahorita, que es la Semana Santa. Estamos empezando hoy con un curso básico de primeros auxilios. Ya están las órdenes también de que se demos cursos de lancha, manejo de lancha, que demos cursos de natación, rescate acuático. Ya en San Pedro Sula, pues ya se está preparando un buen grupo de elementos para un curso de rescate acuático y natación. Y pues para darle un servicio de calidad a la comunidad y a todas las personas que se mueven en este feriado de Semana Santa. Y aparte de que ya después de Semana Santa, acuérdate que ya vienen inundaciones, vienen lluvias y todo eso. Y el personal queda preparado para cualquier eventualidad que se pueda dar. Pues mira, ahorita prácticamente solo aquí en la zona nonoatlántica hay 21 muchachos en primeros auxilios. Pero a nivel nacional somos como 1.700 bomberos y todo ahorita está activo. A nivel nacional están activos todos los cuerpos de bomberos. Son 44 estaciones las que hay y todo el personal pues está pendiente. Ya estamos presentando los planes de Semana Santa, los planes de emergencia. Ya están mandando los protocolos a Tegucigalpa. Y estamos esperando a las directrices de la Comandancia General para poder montar los operativos. Entonces prácticamente estamos a nivel nacional evolucionando en los cursos. Porque la mentalidad que tiene la Comandancia General es que los cursos no es un gasto, sino que es una inversión. Y quienes son los más beneficiados, pues la ciudadanía. Porque los bomberos cuando entre más entrenan, entre más aprenden, pues el servicio es de más calidad. Acuérdense que por lo general todas las medidas de seguridad y todo pues se dan por los medios de televisión, que es lo que más, la radio y todo eso. Y nosotros siempre estamos pendientes. Nosotros estamos en los ejes carreteros, nosotros nos ponemos en las playas. Y cualquier emergencia, cualquier eventualidad que pueda dar, llamar al 911. Cualquier emergencia que usted tenga, no ande buscando número de teléfonos de estaciones de bomberos. Usted llame al 911, que ellos van a mandar a la institución a la que le corresponda la emergencia que usted tiene en ese momento. Entonces el 911 ellos desplazan bomberos, desplazan policías, desplazan el ejército, desplazan cualquier institución según la emergencia de que el ciudadano tiene cuando hace un llamado de emergencia. Gracias.